¡Muy buenas noches amigos! Antes de empezar, anunciaros que mañana inauguramos nueva tienda en Oviedo, calle Melquiades Álvarez, número 3. Así que ya sabes, si queréis comprar tanto zapatillas para niños o todo tipo descalzado en running, ya estamos en Oviedo, calle Melquiades Álvarez, número 3. Y ahora, ya con mi compañero Jorge, recién llegado y bastante más moreno de las vacaciones, pues vamos a comenzar lo de siempre. Hombre, comienza, finaliza las vacaciones, comienzo del curso, comienzo de nuevos deportes y recibiendo numeroso material ya, ¿no? Sí, ya se acabó, como quien dice, el verano, aunque casi ha empezado otra vez. Ya estamos aquí de regreso, hemos disfrutado las vacaciones y ahora estamos pues a tope. Ya empieza el colegio, en cuestión de días los niños ya van al cole y bueno, pues aquí estamos recibiendo todo el calzado de novedad de cara a vuelta al cole. Aquí veis muchísimo colorido, pero luego tenéis mucha zapatilla blanca para esos colegios donde les exigen llevar un calzado oscuro o blanco y muchísimos modelos de running, muchísimos modelos de moda para los niños. Y luego tenemos toda la colección nueva de fútbol de Nike, que es espectacular la colección de Nike, mucho colorido, botas en piel. Y bueno, tenemos también balomano en Mizuno, que el balomano no nos olvidamos de ello, fútbol sala también de Mizuno que hemos recibido. Perdona, balomano tanto para chica como para chico. Epa, se ha caído, esta está viva, esta quiere jugar ya. Sí, porque... Antes de que sigas, la que me llama la atención así a simple vista, tengo aquí esta en la mano que va a ser mi debilidad. Esta zapatilla, un color que es de running de niño, claro. Es una zapatilla, bueno, vosotros la tenéis en la tienda de running en mujer y es una zapatilla, pues, bueno, ya sabemos que no son igual que las de gama alta de mujer, pero es una zapatilla muy bonita, una zapatilla muy original, con mucho colorín, muy divertida, como bien dijiste tú un día. Y luego, bueno, lo mismo en niña lo tenéis en niño, también zapatillas, pues eso, la N está de moda y nosotros pues estamos atentos a todas las novedades. Y ahora toda la gama nueva de Nike, de fútbol, ¿no? Que ya la tenemos aquí en Deportes El Chorco. Tanto de fútbol como de fútbol sala. O sea, esta zapatilla, pues, la tenéis en fútbol y la tenéis en calle, en sala, pues, para los niños les encantan las zapatillas de colores, igual que las que llevan sus ídolos. Y, bueno, es una zapatilla súper ligera, es una zapatilla muy flexible y es una zapatilla, pues, que, bueno, muy divertida también para poner con todo, con vaquero, con chándal. Y ya las tenéis aquí en exclusiva en Deportes El Chorco, pues, nos hemos volcado con la marca de Nike y vamos a tener, pues, prácticamente todas las novedades de Nike que cada vez salen más. Ya veo que Nike también apuesta por el colorido, mezcla de colores, muy llamativos y muy divertido. Yo creo que eso también a los clientes les gusta, ¿no? Sí, hombre, hoy en día el color se ha impuesto, el color lo es todo, es lo que llama la atención, es lo que gusta y, bueno, pues, hay que estar atentos a todas las novedades. No solo en calzado, también hemos recibido ya muchísimo textil. Como bien os he dicho, llega al colegio, ya tenemos chándals para niños, chándals también de tallas de bebé de dos, tres años. Y luego tenéis ropa de mujer de Nacta, una colección muy bonita, tanto de niña como de mujer. Para esa chica que quiere ir al gimnasio ya bien guapa, bien arreglada, pues, ahí tenéis Nacta. A parte de todas las, seguimos con las camisetas de todos los equipos de fútbol y la nueva también del Madrid, la negra famosa, también ya tenemos aquí en Deportes El Chorco. Y, bueno, es que vengan, invitarles a que vengan y que vean textil, chándals. Bueno, tú mejor que nadie nos puedes explicar un poco. No, hombre, vamos a ver, nosotros somos una tienda que tenemos las novedades siempre, las tenemos muy rápido porque somos especialistas en fútbol, somos especialistas en adidas en fútbol. Entonces, las camisetas de los equipos las tenemos siempre con bastante antelación. Pero luego también trabajamos mucho calzado de moda de calle, trabajamos muchísimo textil. Sobre todo, ya te digo, pensando en los niños en la vuelta al colegio. Luego tenéis mucho conjunto para combinar, mucho chándal para niña, que la niña también no hay que olvidarse de ellas. Y luego mucho calzado, bueno, pues para caminar, para gimnasio. Nosotros somos una tienda, aunque parezca una tienda pequeña, es una tienda a la vez grande porque tenemos muchísima mercancía. Y también aquí, tenemos aquí a mano, que no se nos olvide, donde tenemos la ropa de nasta para ellas, para que vistan guapas. Aquí, toda la ropa de nasta, aquí colgada. Pues tenéis en nasta, tenéis para hacer conjuntos, pues de chaqueta, con una malla, con su camiseta. Tenéis, ya te digo, niña. También tenemos conjuntines para las niñas, que la verdad es que quedan muy monos puestos. Ya también tenemos cazadoras, no es tiempo para ello, pero bueno, ya tenemos cazadoras. Pero cualquier día de esto ya hay que obligarse por la noche, es que este veranillo, ahora que tenemos un poco atrasado... Cambiará el tiempo y para esa persona que tenga frío, ya estamos aquí, preparados. Y luego, pues tenemos mucho baloncesto. Nos hemos volcado en el básquet, ya llevamos dos, tres campañas trabajando a tope el baloncesto. Y ahí tenéis una colección enorme, una colección también con mucho color. Y zapatillas pensando en chicas, desde el 38, 39, 40, porque en León es una ciudad donde hay muchas chicas jugando a baloncesto. Y aquí, bueno, pues tenéis mucha numeración, mucha variedad y mucho modelo. O sea que, para los amantes de baloncesto, ahora que estamos con el Mundial, con España a tope, pues aquí tenéis baloncesto. Pues yo creo que ha quedado bien explicado. Recordaros a todos, mañana inauguramos nueva tienda en Oviedo. Para todos los aficionados al running asturianos, calle Melquídez Álvarez, número 3. Ahí estaremos, con los mejores precios y todas las mejores marcas en material deportivo. Muy buenas noches, amigos. ¡Gracias!